Empresas de éxito con Rubén Labastida Estimados amigos del Punto Crítico, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Rubén Labastida Hoy en Empresas de Éxito tenemos el gusto de saludar a Mitzi Castillo, ella es vocera de Panasonic Y bueno, pues nos da mucho gusto el que nos tome la llamada Muchísimas gracias Mitzi, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Mi primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿Cómo es que ha logrado Panasonic estar en la innovación, en la tecnología? ¿Cómo es que está al pie del cañón y capturando la atención de los caballeros en este caso? Muy buena tarde Hola Rubén, buenas tardes, gracias por la llamada Contestando a tu pregunta, pues bueno, Panasonic se ha posicionado como líder Estamos próximos a cumplir 100 años de vida desde nuestra fundación Y principalmente en el cuidado masculino, ya llevamos camino en el mercado Hemos ganado mucho terreno en cuestión de mercado en México Y esto se deriva a, bueno, pues a toda la tecnología que hemos innovado en estos productos Principalmente lo que ofrecemos a los caballeros, pues bueno, es hacerles saber Que hay soluciones para diferentes tipos de barba A veces esta información no se conoce A veces creemos que todas las rasuradoras eléctricas, pues bueno, sirven para todo tipo de vello en el rostro Pero en realidad no, en realidad nosotros lo que hacemos, pues bueno, es hacerles entender Que cada uno tiene una necesidad diferente Y que eso pues va de acuerdo al tipo de vello que tiene Oye, en este caso, platicanos un poquito cuál es la diferencia entre una rasuradora y recortadores para el cabello Y cuáles son las características especiales que tienen los grandes amigos de Panasonic Ok, la diferencia principal entre una rasuradora y una recortadora Rasuradora es una afeitadora, es decir, te va a rasurar tu barba al ras de la piel Ajá, una recortadora lo que te va a hacer es, bueno, dar diferentes grados o milímetros de corte Por ejemplo, si tú quieres simplemente mantener tu barba ya con un estilo que ya tienes actualmente Pues bueno, solamente es de mantenimiento y vas recortando Ese recortador también te sirve como recortador de cabello Entonces no te da ese rasurado al ras de la piel ¿Qué tal Mitzi Castillo? Te saluda Ivonne Romero Loya de aquí del Punto Crítico ¿En qué momento, nuestros amigos se preguntan muchas veces Hay que ya deshacernos de los rastrillos? Pues es un cuestionamiento que sí, hace muchos años se ha estado haciendo Muchos todavía no creen en este tipo de productos como rasuradoras eléctricas Pero esto se debe a la falta de información que hay sobre estos productos ¿Por qué? Porque normalmente un consumidor va a seleccionar una rasuradora Pero nunca pregunta qué es lo que a él le funciona Entonces, muchas veces se llevan un producto a casa que no va a correr a ellos Les irrita o les hace que se entierren los vellitos Y pues bueno, ya de eso es bueno, ya no me gusta, ya no lo quiero, no me rasuro bien Entonces es muy importante que conozcan este tipo de productos Por ejemplo, los hombres tienen principalmente o de manera general cuatro tipos de barba Barba cerrada, barba media, barba escasa o barba joven Entonces, de acuerdo al tipo de barba que cada caballero tenga Es el producto que deben seleccionar Esto varía principalmente en la cantidad de navajas que tiene La movilidad del cabezal del producto o el motor incluso Oye, pues Mitzi, agradecemos muchísimo la información que nos has dado Vamos a tenerlo presente en el punto crítico, por supuesto Lo vamos a estar comentando y bueno, pues presentando una generación de rasuradoras Que reúnen la tecnología de punta y un estilo elegante para todos los hombres activos Por cierto, se acerca el Día del Padre Y pues qué padre, obviamente En este mes vamos a estar otorgando en el punto crítico rasuradoras Y algunos recortadores de cabello Va a estar padrísimo en el mes del padre por parte de Panasonic Muchísimas gracias Oye, pues es a veces que usas tu rastrillo, rasuradora ¿Qué les recomendarías tú a nuestros amigos? Oye, pues te voy a decir una cosa Desgraciadamente yo soy lampiño Desgraciadamente en este caso Se me olvidó preguntarle a Mitzi Pues cómo lo preferían Porque muchas chicas prefieren a los barbones A los que están así peludos Ay, pues que nos hablen nuestras amigas que nos están escuchando, ¿no? Y les quiero comentar Panasonic nos va a dejar rasuradoras Nos va a dejar para que ustedes las conozcan La personal barbershop Así es que tenganlo presente Esto va a ser en el mes del padre En el próximo mes de junio Ah, perfecto ¿Qué te parece? Los vamos a estar Yo lampiño, ¿eh? Por supuesto Pues muchísimas gracias por su atención Les recordamos que aquí en el punto crítico Mañana también estamos a las 5 de la tarde Con toda la información sobre salud Superación personal Y espectáculos Así es que no se lo pierda Aquí en Fórmula Femenina Les recuerdo el teléfono Muchas gracias por su atención Soy Ivonne Romero Loya Y esto fue El Punto Crítico Mañana los espero ¡Suscríbete! 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 Gracias.